El senador socialista Cepeda en todos mentira ha hecho un ridículo descomunal al intentar utilizar el pacto de Extremadura entre PP y Vox para crear miedo en la sociedad. Por suerte está Amargallo presente que no ha dudado en retratar al senador recordándole como cuando un bochornoso Pedro Sánchez mintió ante todos los españoles en infinidad de ocasiones, el senador miró para otro lado y cerró la boca. La hipocresía del Partido Socialista es infinita y no hay mejor político para retratarla que Amargallo. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Y esto es lo que a mí realmente me preocupa, que al final haya esta política de pactos con los extremos, hablabas tú de negociaciones extremas, y la política también de los partidos más moderados cuando tienen que asumir políticas de sus extremos, en este caso de la ultraderecha, para que se implemente, ¿dónde? ¿En Extremadura? Pues sinceramente que los extremeños que no han votado eso, porque eso va a ser un gobierno de la mentira y de la vergüenza, los extremeños han votado mayoritariamente porque Guillermo Fernández Vara fuera el que siguiera siendo el presidente de Extremadura, pues lamentablemente van a tener otro gobierno gracias a este acuerdo de los perdedores de la derecha. Pero da un poquito de miedo, ¿eh? Da un poquito de miedo ver que al final esta señora digamos que hace cualquier cosa con tal de alcanzar el poder porque les están marcando el paso de la derecha. Este es el futuro de la derecha. Qué bien, aguantas el bochorno ajeno y no el propio. No, no, no. Yo recuerdo al señor presidente del gobierno, no habrá indultos, no habrá rebaja de la sedición para los que dieron un golpe de Estado en Cataluña. Habrá un referéndum para... Me alegro que te vayas a la política nacional porque ahora entraremos en eso, ¿no? Ah, bueno. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.